¡Hola a todos! ¿Qué pasa, amigos? Soy Nexot HD. Ahora, momentáneamente, está solo para la gente del Discord, para retribuirles ahí el apoyo incondicional. De momento, solo está disponible de momento para la gente que está dentro del Discord. De momento, para darles ahí el apoyo, las gracias por haber siempre suscrito al canal, de haber donado, de haber estado ahí a tope, de estar por aquí, etcétera, etcétera. Siempre ya sabéis que el Discord es como la corona, básicamente. Entonces, la gente del Discord tiene prioridad. Si nos falta gente o lo que sea, buscaremos gente que esté fuera del Discord, ¿vale? Más que nada. Para que veáis, amigos, de que al final yo os recompensa.